La segunda jornada de huelga en el sector del transporte ha sido bastante intensa en Vélez Málaga. Desde primera hora de la mañana decenas de camioneros se han situado junto a la salida de la autovía y han ido desviando hacia el recinto ferial a los vehículos que no estaban secundando las protestas. Después han protagonizado algunas caravanas como la que están viendo entre la circunvalación y la avenida Juan Carlos I. Saludos. El sector del transporte dice que el incremento de precios de los combustibles está provocando una situación insostenible, pero no son los únicos. Los pescadores avisan al gobierno que si no hay medidas, antes del lunes van a amarrar la flota a puerto porque salir a faenar les está costando el dinero. Yo tampoco entiendo muy bien la solución que le pudieran poner porque es verdad que aquí el gasoil no tiene el impuesto ya metido que se le mete al gasoil normal de las personas. Yo tampoco la solución, no sabría decirte cuál es, pero algunas deberían de ponerla porque si no España se va a quedar sin la flota, se va a amarrantera. Las protestas por el incremento de los precios han compartido este martes portada con la calima que ha teñido suelos, vehículos, mobiliario urbano y en general el paisaje de esta jornada. El polvo en suspensión procedente del Sáhara que ha cubierto el sur peninsular nos puede acompañar durante varios días más, mientras la borrasca celia todavía puede dejar algunas precipitaciones en la provincia de Málaga. Y sobre la guerra en Ucrania, hoy ponemos el foco en una imagen más amable que las que hemos compartido en las tres últimas semanas, la de esta joven pianista profesional a la que el conflicto bélico le sorprendió de gira fuera de su país y que ha recalado en Torre del Mar. Gracias al Ayuntamiento de Vélez Málaga, que le ha cedido el piano del Teatro del Carmen, Oksana podrá seguir ensayando para los conciertos benéficos que irá realizando para ayudar a los refugiados de su país. La segunda jornada de huelga en el sector del transporte ha sido bastante intensa en Vélez Málaga. Desde primera hora de la mañana, decenas de camioneros se han situado junto a la salida de la autovía y han ido desviando hacia el recinto ferial a los vehículos que no estaban secundando las protestas. Después han protagonizado algunas caravanas como las que se han producido entre la circunvalación y la avenida Juan Carlos I o por el propio casco urbano de Vélez Málaga. La segunda jornada en la huelga del sector del transporte está teniendo bastante incidencia en Vélez Málaga. Desde primera hora de la mañana, un grupo de transportistas ha instado a los camiones que no estaban secundando los paros a cesar su actividad y desviarse hacia el recinto ferial de Vélez Málaga. También han realizado concentraciones ante las empresas del subtropical y en los polígonos para impedir la salida de la carga. Juan Carlos Florido, uno de los camioneros que está participando en estas acciones de protesta, ha explicado hoy que no pretenden generar enfrentamientos ni daños a los vehículos. Estamos en una situación que es insostenible. Estamos todos los días perdiendo dinero, tanto en nuestros negocios como en nuestras casas. Entonces, la reivindicación que hacemos es que nos escuchen, que estemos todos unidos y tanto a nivel empresarial como a nivel particular. Compañeros se están uniendo de la comarca y luego haremos algunas actuaciones donde estemos viendo en los cuales nuestros compañeros del transporte no nos están respetando y siguen trabajando. Una situación que se hace insostenible y que con el aumento de los costes del gasoil, muchos camioneros afirman que no podrán seguir trabajando, por lo que están tomando medidas al respecto como protestas en las zonas con mayor actividad del sector. Eso en el sector del transporte, en el de la pesca, los pescadores avisan al gobierno que si no hay medidas antes del lunes van a amarrar la flota a puerto porque salir a faenar les está costando el dinero. Hoy se han reunido en Madrid con representantes del ministerio en un encuentro en el que ha estado la patrona mayor de Caleta de Vélez, Carmen Navas, pero reclaman una reunión con el ministro Luis Planas. Así es, la subida del precio de los carburantes está afectando, entre otros sectores, a la pesca. El sector se está planteando desde hace días amarrar la flota a puerto porque los gastos superan a los ingresos. El coste del gasoil triplica ya el precio que tenía el pasado año. Los pescadores cada día ganan menos y ya se están planteando la situación de dejar de faenar. Los responsables de las cofradías de pescadores están pidiendo una reunión con el ministro de Pesca, Luis Planas, para abordar esta situación. La patrona de la cofradía de Caleta de Vélez, Carmen Navas, ha dicho hoy desde Madrid, donde han tenido reuniones con varios miembros del ministerio, que van a dar de plazo hasta el próximo día 21. Si no hay soluciones, la flota dejará de faenar. Mientras tanto, en el puerto los pescadores lamentan esta situación. No es viable, el gasoil está supercaro y al final las cuentas no salen. Y además que se ha añadido la huelga de camioneros. Están cerrando los mercados, están haciendo piquetes, nos dejan de entrar al pescado. Entonces, al final no está siendo viable. Y la flota se va a tener que amarrar, pero no la de la Caleta, la de toda Andalucía mínimo y la de toda España casi. Esto es una ruina, porque estas criaturas no ganan para poder pagar las dos. Tal como está la cosa. No afecta a todo el mundo, hijo. Esto es que no lo comprenda, pero al pobre como hacemos nosotros, que lo mismo que ganamos, que no ganamos, es que no gana uno ya ni para gasoil. Si he hecho cuatro días de trabajo, ya se quedó, son perdidos nada más de gasoil. Claro, ya son dos días, de cuatro son dos días para gasoil. Pues claro, no me va a afectar, digo, a mí y a cualquiera que tenga un barco. El precio del gasoil hace un año rondaba los 36 céntimos el litro. Ahora supera el euro, por lo que los gastos para los pescadores se han disparado. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha mostrado este martes su respaldo al sector pesquero y acuícola de Andalucía ante el alza de los costes de explotación, que está obligando a la flota a quedarse amarrada a puerto ante la falta de rentabilidad a causa especialmente del incremento del precio del gasoil. Una aplicación de un IVA súper reducido del 4%. No se puede trabajar a pérdidas en las empresas, es fundamental, es cuestión de sentido común y uno no puede ir a trabajar sabiendo que le va a costar el dinero. Por tanto, no se puede esperar ni un día más, hay que actuar ya, mañana creemos que ya es tarde y por eso le pedimos al presidente Sánchez que deje de dar vueltas y de analizar y que anuncie cuanto antes las medidas concretas para amortiguar la escalada de precios. Y la calima ha teñido hoy suelos, vehículos, mobiliario, urbano y en general el paisaje de este martes. El polvo en suspensión procedente del Sáhara que ha cubierto el sur peninsular nos puede acompañar todavía durante varios días más. Bueno, pues esta mañana me he bajado temprano y he barrido toda la cera de barro marrón y después, fíjate, encima ahora lluvia que convierte el polvo este marrón en barro. Entonces, pues habrá que seguir limpiando porque las mesas otra vez la han manchado, las sillas, los toldos y hoy nos dedicaremos a limpiar todo el día. Pues esto ahora es un extra, después de lo malamente que está todo puesto, es un extra ahora. Porque necesitamos ahora un mediodía de limpieza a fondo. Porque el agua, el agua, si fuera agua, pues bueno, hace mucha falta, pero esto no. Pues afecta mucho porque ya has visto que no sale la gente a la calle y no entran a los comercios. Y ya con la Omicron que ya empezó a bajar el negocio y ahora febrero que ha sido regular y llega marzo y nos encontramos con esto, el agua es necesaria, pero esto nos está perjudicando, claro. Yo esta mañana he llegado y nada más llegar me he tenido que poner a limpiar las fachadas, el suelo, para que pudiéramos tener esto limpio para que al entrar a la tienda no se ensuciara mucho. Además de la calima, seguimos pendientes del efecto que la borrasca celia puede tener todavía en nuestras reservas hídricas. Tras una primera jornada, la de este lunes, en la que en algunos puntos de la Alta Asarquía se superaron los 50 litros por metro cuadrado y los embalses malagueños han ganado unos 8 hectómetros cúbicos, se espera que se puedan producir nuevas lluvias que ayuden a paliar el déficit hídrico en nuestra comarca. Los registros en el embalse de la Viñuela por el momento son casi imperceptibles, por lo que hace falta nuevos aportes que permitan aliviar las restricciones que ya sufren los agricultores. Sobre eso, hoy el portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha pedido al Gobierno de España que ponga en marcha medidas de emergencia. Pero lo que necesitamos en Andalucía es que el Gobierno de España, en la lucha contra la sequía, vaya al mismo ritmo que el Gobierno de Andalucía. Nosotros aquí estamos actuando y estamos invirtiendo en actuaciones contra la sequía más de mil millones de euros ahora mismo en ejecución, en Andalucía. Actuaciones de todo tipo, canalizaciones. El Gobierno tiene que meterse el hombro también con las obras de emergencia, que son de su competencia para luchar contra la sequía. Precisamente el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto Ley de Apoyo al Sector Agrario frente a la prolongada sequía en el que participan seis ministerios y que incluye cinco bloques de medidas urgentes de carácter fiscal, laboral, financiero e hidráulico, entre las que destaca la rebaja del 20% del IRPF a los agricultores, ayudas económicas y líneas de crédito. La primera de ellas es el aplazamiento de cuotas de la Seguridad Social, del pago de las cuotas de la Seguridad Social. El segundo, la reducción del número de peonadas a los efectos de la percepción del subsidio agrario y un tercer aspecto de carácter social. El segundo bloque es un bloque de carácter fiscal, que supone la reducción, en primer lugar, del 20% del rendimiento neto en la estimación objetiva singular del régimen agrario y ganadero. El segundo elemento fiscal que introducimos, muy significativo también, se refiere a la exención del IVA rústico. El tercer bloque son medidas de liquidez, también muy demandadas por el sector. La Guardia Civil ha detenido al hijo de una vecina de Nerja, una mujer autogenaria, a la que han robado de su vivienda los ahorros de toda su vida. La operación se inició el pasado mes de noviembre, cuando esta mujer denunció un robo en el interior de su vivienda. A la anciana le habían sustraído joyas y relojes por valor de 40.000 euros y 12.000 euros en efectivo. De igual manera, los ladrones habían sustraído una tarjeta de crédito de la víctima, que utilizaron en varios comercios para realizar compras por valor de 8.000 euros. Esta situación dejó a la víctima sin dinero ni para atender su sustento diario. La investigación condujo a los agentes hasta Villanueva del Trabuco, donde residía el hijo de la víctima, con el que no tenía relación hacía años. Este y su pareja sentimental habían realizado numerosas compras el 31 de octubre en varios establecimientos de Nerja y Málaga, que sumaban precisamente 8.000 euros. La investigación ha podido determinar que el hijo de la víctima pudo hacerse con una copia de las llaves de la vivienda de la anciana, sustrayendo junto a su pareja todos los objetos y ahorros de la víctima. De igual manera, sustrajo la tarjeta de crédito y el código PIN de la misma, ya que sabía dónde la guardaba su madre. En Vélez Málaga, Andalucía por sí, ha pedido hoy al equipo de Gobierno Municipal que ponga en marcha la Oficina de Atención al Ciudadano de Almayate. El portavoz de este grupo político, José Pino, ha denunciado que estas dependencias municipales están cerradas por falta de personal, obligando a los vecinos de esta población a desplazarse a otros puntos del municipio para poder hacer cualquier gestión municipal. Por tanto, se tienen que contratar más administrativos, que lo hagan, lo que no podemos hacer es encontrarnos con un ayuntamiento sin recursos humanos, tanto en las Oficinas de Atención al Ciudadano, como, por ejemplo, también en la Concejalía de Urbanismo, donde estamos a falta de capital humano. No conozco ningún sitio donde se cierren un sitio público porque una persona se des de baja. En ningún sitio, solamente en los pueblos, porque para este equipo de Gobierno, los pueblos de este municipio les importa bien poco. Si están buscando empleo, presten atención a esto, porque los hoteles de la Costa del Sol están buscando trabajadores para la temporada alta. También los negocios dedicados a la hostelería, ambos sectores malagueños, han organizado una jornada el 29 de marzo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga para recibir el currículum y realizar entrevistas. Allí recibirán a todas las personas interesadas, ya sean estudiantes, ciudadanos, en paro o en activo. Ese día habrá representantes de medio centenar de hoteles y restaurantes entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde como parte de esta acción que se realiza por primera vez ante las previsiones positivas para este 2022 tras lo peor de la pandemia que redujo en un número importantísimo el número de empleados contratados en este sector. El Ministerio del Interior ha hecho público un informe sobre las ocupaciones ilegales en España por el que se habrían producido casi 2.000 ocupaciones durante 2021 en Andalucía. Eso sí, pese a que la cifra es tremenda, es un 16% menos que durante el 2020 y bastante menos que en el 2019. Por provincia, Sevilla está a la cabeza con 565 ocupaciones de ese total de casi 2.000 y después está la provincia de Málaga. Aquí fueron 361. El informe del gobierno recoge también información sobre el número de juicios verbales. En Málaga se resolvieron 107 y en toda Andalucía más de 500, colocándonos como la segunda comunidad con más juicios por ocupación ilegal. Y Málaga ya ha presentado en Dubái su candidatura a la Expo 2027, poniendo el foco en la relevancia de su temática, la sostenibilidad. Málaga ha presentado en Dubái su candidatura para acoger la Exposición Internacional en el año 2027, una candidatura que cuenta con la implicación y el respaldo del gobierno de España y la Junta de Andalucía, que acompañan al Ayuntamiento de Málaga y sobre todo a la ciudadanía malagueña en este desafío. La única ocasión que podemos, invitando a los comisarios responsables de los paviones, que tienen bastante que ver con los que en cada país están en estos temas de exposiciones universales o internacionales, darle datos y razones para argumentar, digamos, por qué Málaga, la temática de Málaga y España por lo tanto puede y debe ser elegida. La temática, la era urbana hacia la ciudad sostenible, supondrá una extraordinaria oportunidad para que las ciudades más innovadoras muestren la eficacia de sus soluciones, pero también lo será para que universidades, centros de investigación y empresas que han ayudado a las ciudades más innovadoras a conseguir esas soluciones compartan sus experiencias. Hablamos ahora de robos, los que se están produciendo en el entorno de las gasolineras en la ciudad malagueña, una oleada de robos que se concentra en la zona de Calle Princesa y la Unión. Los vecinos de la zona de la Princesa y Unión en Málaga capital ya no solo se enfrentan a los altos precios de los carburantes, sino que además en los últimos días se han percatado que le están vaciando el depósito de la gasolina. Se trata de los vecinos que dejan sus vehículos aparcados en el solar del tramo inicial del soterramiento de las vías del AVE que discurre entre la calle Agustín Martín Carrión y la avenida San Juan 23. Según ha podido saber nuestra redacción, durante el pasado fin de semana, casi una decenas de vecinos de esta zona se han encontrado las tapas de sus vehículos forzadas. Los vecinos han demandado a través de algunos medios de comunicación más presencia policial, ya que, teniendo en cuenta que los precios de los carburantes seguirán subiendo, no descartan que se convierta en algo habitual. Por lo tanto, también piden a todos los vecinos que cuando vean gente deambulando por la zona avisen a la policía. Andalucía es la segunda comunidad con más sistemas de radares en nuestro país. Y atención, porque el radar que más multas registró en 2020 se encuentra en Málaga. De los 2.640 radares de velocidad de cinturón, de móvil y semáforo que existen en España, el que más multas registró en 2020 se encuentra en Málaga. Sí, han escuchado bien. El sistema instalado en la autovía A7 a la altura del kilómetro 246 registró un total de 48.771 multas. Además, no es el único en la provincia que más multa. El instalado en la A7 en el kilómetro 256 le sigue registrando 34.317 multas durante ese mismo año. Dentro de la comunidad andaluza, solo uno más en Sevilla se encuentra dentro de este ranking de los radares que más multan en España elaborado por la empresa Coyote dentro de su observatorio de radares. Andalucía es la segunda comunidad con más número de radares 337 detrás de Cataluña. Le siguen Castilla y León, Madrid y País Vasco. Recuerden que a partir del 21 de marzo conducir sujetando el teléfono móvil supondrá seis puntos menos en vez de tres y no llevar puesto el cinturón de seguridad, la sillita infantil, el casco u otros elementos de seguridad restará hasta cuatro puntos y no tres como hasta ahora. El salario medio en España no crece a la par que en el resto de la Unión Europea, mientras que en los últimos 20 años ha aumentado un 12,5% en la comunidad. En nuestro país no solo no crece, sino que ha caído un 1,1%. De hecho, estamos por debajo de la media europea situada en 36.065 euros al año. Nosotros, unos 10.000 euros menos al año. Y es notable la diferencia salarial. De media, las mujeres cobran unos 5.000 euros menos al año. Son datos de un informe elaborado por el Servicio de Estudios de UGT para el 2020. Desde este sindicato afirman que es positivo aumentar el sueldo mínimo interprofesional como ha hecho el actual Gobierno, pero no es suficiente porque el nivel salarial en España es muy bajo y excrucia la negociación colectiva para converger hacia el salario medioeuropeo. En relación a la guerra en Ucrania, el Gobierno de España tiene previsto aprobar el 29 de marzo el Plan Nacional de Respuesta al Conflicto para responder al impacto económico y social de la invasión rusa que incluirá rebajas en los impuestos. El presidente del Gobierno ha asegurado que el próximo 29 de marzo el Ejecutivo aprobará un Plan Nacional para responder al impacto económico y social de la invasión de Ucrania que incluirá rebajas de impuestos. El líder del Ejecutivo ha señalado asimismo que en marzo habrá dos fechas clave en referencia a la reunión del Consejo Europeo que tendrá lugar entre el 24 y el 25 de marzo y el Consejo de Ministros del próximo 29 de marzo. Acerca de la primera cita, Sánchez ha asegurado que confía en que se apoye la propuesta española de desacoplar el precio del gas del mercado energético y ha considerado que la comunicación de la Comisión Europea de la semana pasada ha abierto la puerta a una intervención del mercado del gas. En esta línea ha aseverado que desde entonces el mercado gasista ya ha reaccionado y se ha abaratado un 42%. En cuanto al Consejo de Ministros del próximo 29 de marzo en el que se aprobará el nuevo plan nacional ha subrayado que va a haber rebajas fiscales. El gobierno también ha confirmado hoy que el centro de refugiados ucranianos que se va a crear en Málaga estará gestionado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. El ministro Escriba ha aclarado que se están valorando varias opciones de ubicación y aún no hay datos concretos del número de plazas. Estamos en este momento evaluando varias opciones y por tanto queremos hacerlo de la forma lo más rápida posible porque efectivamente es una zona también donde la afluencia está siendo considerable a través de las redes familiares y en parte estamos facilitando como ha ocurrido aquí en Pozuelo todo lo que es la documentación de todos los que están en la zona digamos centro de España pero no puedo todavía no lo sabemos. Requieren digamos un desplazamiento logístico y una coordinación de distintas administraciones que se está haciendo en un tiempo récord. Y la delegación del gobierno andaluz en Málaga ha organizado una reunión con otras instituciones y entidades para acordar una respuesta coordinada ante la llegada de refugiados ucranianos a la provincia. Explica algunas de las conclusiones de este encuentro la delegada del gobierno Patricia Navarro. A estas personas evidentemente por un lado las que están dentro del sistema hay que ofrecerle el alojamiento y también una serie de coberturas que necesitan también las que no están dentro del sistema y están alojadas con familia o con amigos. La llegada de ucranianos a Málaga tenemos que intentar que sea lo más ordenada posible. Si cualquier administración en circunstancias normales tiene las dificultades lógicas de una tramitación administrativa de unos pasos que hay que ir dando para ofrecer este tipo de cobertura en este caso en el que se va incrementando exponencialmente la llegada de ucranianos de un día con respecto al anterior pues entenderán que las dificultades aumentan. Pues aquí hay que garantizarle el máximo de cobertura el máximo de condiciones de vida para que puedan tener una estancia digna a la altura de lo que se merece ello y a la altura de lo que es Málaga y los malagueños que los estamos demostrando pero para eso tienen que hacerse las cosas de forma ordenada organizada de la mano de las instituciones y de las ONG. Y una joven pianista profesional de Ucrania ha podido seguir con sus ensayos gracias a la gestión que un vecino de Vélez Málaga ha hecho con el ayuntamiento veleño para que pueda usar el piano que el consistorio tiene en el Teatro del Carmen a esta joven el conflicto bélico le sorprendió de gira fuera de su país y ahora ha recalado en Torre del Mar Oksana Pavlova es una joven pianista ucraniana cuya situación en estos momentos de guerra en su país tiene su propia intrahistoria ella vive en Torre del Mar mientras que toda su familia se encuentra en Ucrania sin poder salir del país mientras se encuentra una solución ella hace lo que mejor sabe hacer tocar el piano mientras busca la manera de ayudar a su gente es algo terrible lo que está sucediendo y espero que acabe lo antes posible soy pianista y estoy dando conciertos para recaudar toda la ayuda posible para Ucrania toco el piano desde que tengo siete años y estoy practicando aquí para seguir mejorando mientras acaba todo este conflicto que espero que todo vuelva a la vida normal el municipio de Vélez Málaga le ofrece seguir ensayando diariamente en el Teatro del Carmen así como la posibilidad de realizar conciertos benéficos en favor de Ucrania y la verdad que es un placer escucharla y que ella abra o ponga a disposición su talento su arte en definitiva todo su conocimiento la cultura de Ucrania para en beneficio de todos sus compatriotas y por supuesto Vélez Málaga es una ciudad solidaria abierta y teníamos que abrir las puertas del teatro si estamos hablando con ella para que haga un concierto benéfico aquí ya que está aquí la tenemos la oportunidad para que haga un concierto benéfico en favor de Ucrania porque la verdad es que todo no puede ser mandar alimento y ropa que también hay otras formas de luchar contra la guerra y luchar contra este fenómeno que tenemos allí en Rusia y por esto de que la música manza a la fiera digo a ver si por ahí por lo menos conseguimos porque ella es la única arma que tiene eso lo que tú estás escuchando sus manos su arte y su música que no es poco Oksana espera que su música ayuda a sus paisanos y familiares a superar esta situación tan difícil para el pueblo ucraniano Los jóvenes de Torro se podrán formar una temporada más gracias a las concejalías de Juventud y Deportes conjuntamente con la empresa Agata Formación en el curso de socorrista acuático que en esta edición se va a hacer de manera intensiva coincidiendo con la Semana Santa el concejal de Deporte José Manuel Fernández ha destacado que este curso es requisito necesario para las contrataciones que realiza el ayuntamiento para los socorristas de playa durante el verano pero también durante todo el año en la piscina municipal Este curso nuevo de socorrista uno más uno más en estas instalaciones donde poco a poco vamos convirtiendo a Torro en un referente provincial y a nivel autonómico en lo que es la formación del socorritmo Nuestros cursos de socorrismo son un socorrismo total donde todos nuestros alumnados experimentan el rescate experimentan el manejo de oxígeno experimentan lo que es el uso del desfibrilador hoy tan en boga y tan necesario que todo el mundo se forme Unos cursos de socorrismo que desde el área de deporte conjunto con el área de juventud lanzamos todos los años para ofrecer a todos los jóvenes de nuestra localidad la posibilidad de formarse en lo que viene siendo esta modalidad de trabajo como el ser socorrista y que también nos viene muy bien como ya digo de cara también a la contratación que tenemos en verano de todos los socorristas de la playa y también de los socorristas que tenemos durante todo el año en la piscina municipal Rincón de la Victoria acoge entre el 10 y el 13 de abril el siempre especial campus de Semana Santa del Málaga Club de Fútbol destinado a niños y niñas de 6 a 16 años serán 100 los afortunados que tengan una plaza para participar en este proceso formativo el lugar escogido ha sido el estadio de Rugby Manuel Becerra y el horario será de 9 de la mañana a 2 de la tarde los 50 primeros inscritos y empadronados en el municipio de Rincón de la Victoria gozarán de un descuento tal y como han confirmado el propio concejal de deportes de Rincón de la Victoria Antonio José Martín Este es el campus del Málaga Club de Fútbol que se va a celebrar aquí en Rincón de la Victoria en el campo Manuel Becerra y bueno pues se va a hacer en Semana Santa y va a ser para todos aquellos niños que quieran apuntarse hay unas 100 plazas los 50 primeros niños que se apunten que estén empadronados en Rincón de la Victoria pues van a tener también un descuento de los precios que van a tener el campus se va a desarrollar como he dicho bien antes en Semana Santa va a ser un campo con muchísimas actividades y luego al finalizar el último día pues tendrán la oportunidad de visitar pues lo que son las instalaciones de la Rosaleda quiero agradecer muchísimo a tanto a la Málaga Club de Fútbol como a la Diputación de Málaga por apostar por Rincón de la Victoria y traer esta actividad aquí a nuestro municipio y sobre todo porque vamos a entre todos a ayudar y que nuestros niños sepan de la historia de lo que es su club de fútbol Para la jornada del miércoles seguirá la tendencia de cielos cubiertos con la Calima que llegó este martes a la Axarquía también continuarán las lluvias de forma abundante en todos los municipios de la comarca y las temperaturas se mantendrán sin cambios en el interior de la comarca tendremos máximas de 16 grados y mínimas de 6 mientras que en la zona costera máximas también de 16 grados y mínimas de 11 vientos variables tendiendo a noroeste La imagen que ha acompañado la información del tiempo nos la envía Jorge Carrión desde Benajarafe una fotografía que nos deja ver la Calima que ha cubierto hoy la Axarquía dejando esos cielos completamente anaranjados En esta cuaresma en la sala de exposiciones de la Casa Fuerte de Bezmiliana en Rincón de la Victoria podemos disfrutar de la muestra Coetáneo y Cofradez de arte García Romero que a través de tendencias artísticas actuales y convencionales saliéndose completamente de los cánones Cofradez representa nuestra Semana Santa podrán disfrutarla hasta el 29 de abril con esta exposición nos despedimos hoy gracias por seguirnos con esta exposición con esta exposición con esta exposición en Rincón de la Ciudad